Hola, hola amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva aventura. Estamos aquí con Pesca Explorador. Hola. Andamos. Me invitó a este río. Se ve un manherz. Así que esperemos que sea una buena jornada, cabros. Nada más. No los molesto. Ya después de ver esto, creo que pude ir a pescar. Te lo perdiste, Franquito. Salud, Franco. Pues la otra será, viejito. Nos fuimos nomás, chiquillos. Gracias por ver el video. Y amigos, estamos recién entrando al río. Ahí, Fernando va a ver los primeros lances, seguimos. Vamos a ver qué onda. Dame el suelto y tu freno. Hasta acá lo escucho. Ando con el equipo liviano. Garretito Stradic, para los que no lo conocen, tamaño 1000. Este garretito es shallow. Tiene poca profundidad de bobina. La cañita es la grupla. Lecurelure 1.98. Con multifilamento. Subline. Modelo ADB. De 6 libritas. 0,12 milímetros. Ahí está el río, cabros. Recién, recién llegando, primeros lances. Son las 6.27. Allá abajo se van a saltar, uno de los alivines. 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 Pique. Farisea, farisea. La primera, la primera, cabros. Segundo pique del día. Arco. Adentro, adentro cabros, a cobrar Oye, bonita cabros ¿Segura bien? ¿No hay nada? Miren Miren esos colores cabros No se nota muy bien la cámara Así que la vamos a sacar en una foto Buenas, buenas ¿Estamos por dentro del río? Seguimos Es espectacular Este lo estoy estrenando Lo había ocupado antes, pero muy poco Un par de nantes Y ahora le porfío un poquito más Y entregó, entregó Este es un LTH Tour Estaba bonito, por eso lo traje Ya saben dónde está ¿Para qué les voy a contar? Parece que ahí tienen subida Vamos a hacer un cambalaje Y eso tienes que hacer, mira Y de suelta Dejarle harta tiene Y de aquí Ya Pique, pique Que sonó rico el carrete Viene como medio de la ciudad Ahí está estrenando equipo cabros Estrenando cañita y carrete La oceana La cartijita Para calentar Primero del día Dos piques Yo le dejé exceso Bueno, así que ahí después Esto se lo corta A la línea Ok Vamos a probar Esta verdecita Esta verdecita Voy a enseñar a los cigarrillos Aquí Eso, eso ¿Bonito? No ¿Por qué trabajo en esto? El tema es que me pidió desprevenida Para que se te quito Para que se te quito Como peleas Con Inline No se entrega, no se entrega Llevando pura arco no No se entrega No se entrega No se entrega ah vamos a capturar la de novia se le bajita la ardillita de aquí? si, ahí esta muchachos con inline ahi esta mira, le quite un poco de lateralidad a este le cambié la areña por el inline aquí quedamos cabrón mira, vamos a ver que va a abrir el camino ahora por ahora si la pesca es florador, claro aquí tenemos corte así que a darle nomás me cansó, me cansó para acá porque me resbalaba la pasadita ahí me cansó oh era más bonito ese, se vio blanquear de acá por lo menos ojalá se haya visto en la cámara era como de 800 ah bonito ya? si siguen hasta acá o acá? si una chiquita, igual me siguieron recién me cansó la pasadita al final no era tan complicada encontramos el túnel esta parte de las cabras tampoco habían podido pasar aquí se la saltaban estamos aprovechando que está un poco más bajo el río por lo que comentaba Fernanda así que estamos dándole al lugar virgen para ella si y se me fue no la alcance a clavar pero una pequeñita te gusto la caña? te gusto la caña hasta ahora? si hay que acostumbrarse a ponerla se me fue de nuevo? que error te estoy metiendo que vayó? un hielo muy grande para pescar grande para pescar grande otro pique mas vamos a grabar por si acaso dos lances, dos piques esta la ATR 525 allá me dio una tremenda arco en chilo? anda un pájaro allí y parece que hay pisón si en medio el agua? allá mira o coipo? claro ahí anda mira no se si se alcanza a ver pero viene para acá con el salmón en la trompa hay un guisón oye no se si hay algo ahí o si hay hay rama avanzado? si hay algo que se ve andando pescando ese agua de pibu? eso justo me esta secando la cara algo pica en esto eh? eso tilín arco también arco también con la ATR estaba apuntando para el cielo oh esa se pinchó esa fue la que se pinchó usted? si esta bonita bueno mijo y el chinguillo cuando pique mi chinguillo ahí soltó viene a picar la barriguita estoy resbalando no se ATR 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 comprar a donde? y el quise una aventura los bendecidos son esos? no falle los bendecidos en el corte no abre? no si pasamos igual hay una cornisa para allá pasamos pasamos este cabros esta bonita te fuiste te te fuiste te te fuiste te te fuiste te aumentando el porte ya ese es ah ah venia ahí esta la victoria? si 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 esta lleno de insectos despegando si despegando es el vino muñejo es es tú vas